El representante de la Cámara por Nariño del Pacto Histórico solicitó al Gobierno Nacional hacer control a la electrificadora regional tras la muerte de dos menores de edad en un incendio, al parecer provocado por la explosión de un transformador. El representante de la Cámara por Nariño, Erick Velasco, hizo un vehemente llamado a atención al Gobierno Nacional para que ponga sus ojos en las empresas públicas, sobre todo en Sedenar, tras la muerte de dos menores de edad por la explosión, aparentemente, de uno de los transformadores de la zona. Dos menores de edad fallecieron por las fallas que presenta la prestación de servicios la empresa electrificadora de nuestro departamento, Sedenar. Estas muertes evitables se dan porque no hay una prestación eficiente de los servicios de electrificación en el departamento. Esto no es reciente, es de todos los días. La gente tiene escasamente cuatro horas de luz en ciertos corregimientos y zonas urbanas. Y en pleno siglo XXI hay que lamentar de verdad que nuestras zonas rurales más apartadas vivan como si vivieran hace 100 años. Yo hago un llamado y exhorto al Gobierno, a nuestro Gobierno, el del Presidente Gustavo Petro, a la Ministra de Minas y Energías, a la Superintendencia también de Servicios Públicos, para que en esta nueva etapa de Gobierno, estas instituciones se depuren. Estas instituciones retomen su misionalidad y su institucionalidad. Y dejen de ser fortines de la politiquería y el clientelismo. En nuestro departamento de Nariño, Sedenar lleva secuestrada 30 años por una misma casa política. Y creo que es necesario que esta electrificadora, como las demás que son propiedad del Estado, incluso las mismas instituciones que están al servicio del cuidado del medio ambiente, también retomen su misionalidad. El representante también pidió al Gobierno que se analice cuáles son los dirigentes de estas entidades. Pues lleva, al parecer, 30 años secuestrada por una corriente política, según dice el representante.